¡Divor! ¡Divor! Hoy me acompañan a una ruta con la guitarra Mariana García, el acordeo de la guitarra Yo soy Flory Pidona y esto es Soltar Me perdí Siguiendo mi camino me perdí Y yo no quisiera para mí Era mi lugar que esta versión volvía para allá No entendí Súper si fui yo la que hizo mal Tal vez estaba el grito en terminar Yo creía que Te ría a las nuevas para volar Ahí en mi laberinto y pierde Respira fuerte me hago valiente y no más Sol 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 Soltar Para volver a pasar Para aprender que no hay nada que yo pueda controlar Sol Sol Para volver al lugar Al ser hermoso que esperas y no son la oportunidad Sol 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 Eso Es En Si Gritando cada esquí y cada gris Buscando mi valor en un lugar donde no hay amor Me miré, me dije bastante lo que voy a hacer Cerré los ojos fuertes para ver Mi poder en todo aquello que siempre soñé Ahí en mi laberinto y mi aferré Respiro fuerte, me hago valiente y no vas Soltar, volver a empezar Para decirle que no hay nada que yo pueda controlar Soltar, volver a llegar Al suoroso que espera, si lo son, a oportunidad Soltar Soltar, volver a llegar Soltar, volver a llegar Para saber que no hay nada que yo pueda controlar Soltar, volver a llegar Al suoroso que espera, si lo son, a oportunidad Soltar, volver a llegar Soltar, volver a llegar Soltar, volver a llegar